Se pueden dar varias circunstancias. La primera es, por lo que parece, con el aumento de la temperatura, con la humedad, probablemente llegaremos a niveles de transmisión muy bajos, parecidos a lo que puede ocurrir con la gripe u otras infecciones respiratorias que, como sabéis, durante la época de verano desaparecen. Puede haber un rebrote, seguro que puede haber un rebrote en octubre o noviembre, pero esto, si fuese así, nos daría un margen de tiempo, no solo para desarrollar la vacuna y para la próxima época de otoño tener ya la vacuna preparada, sino también para encontrar un antiviral y tener, por un lado, la vacuna y, por otro lado, la antirretroviral y así atacar o atajar el nuevo brote de una manera con más armamento, con vacuna más el antiviral. ¿Tendría la misma virulencia? También pregunta, pues esto es interesante, los virus van mutando y puede haber mutaciones en el virus, en el genoma del virus, que hagan que pierda virulencia y esto ha ocurrido con algunos virus, con el SARS-CoV-2, con la COVID-2, todavía no se han descrito mutaciones que generen un cambio en la virulencia, pero podría ocurrir que estas mutaciones generarán una disminución en la virulencia. Gracias. Gracias.